Hola, aquí estamos de vuelta en Noticias Positivas, el espacio donde cada semana les contamos cómo avanza la importante gestión del alcalde Raúl Fernando Machado Luna, junto a todo el equipo de trabajo de la Administración Becerril Más Positivo. Acompáñanos en este recorrido de Noticias Más Positivas. Completamente dotado y equipado, fue inaugurado el Bloque 3 de la Institución Educativa Ángela María Torres Suárez, sede bachillerato. Productores del campo del municipio de Becerril vivieron un nuevo mercado Becerril Más Productivo. Productores del campo de Becerril Más Positivas el cual contempla laboratorios, aulas, salas de informáticas y muchos espacios para el arte, la cultura y el deporte. Estamos muy contentos, pero muy satisfechos de recuperar esta obra, esta infraestructura, esta edificación que tenía un abandono de más de cinco años. Y fue nuestro compromiso en campaña, hoy lo estamos cumpliendo. Hoy se lo estamos entregando con seguridad, cerramiento, adecuación nuevamente y por supuesto la dotación completa con todas las exigencias del Ministerio de Educación. Esto significa que lo van a utilizar y lo ponemos en funcionamiento. ¿Al servicio de quién? De toda la comunidad estudiantil, de nuestros alumnos, alumnas, los docentes, con todos los componentes, para que mañana más tarde tengamos un resultado que es lo que apuntamos. Con el compromiso de docentes, alumnos, padres de familia, el gobierno nacional, departamental y municipal, en la calidad a la educación. Por eso necesitamos que nuestros docentes y alumnos aprovechen al máximo toda esta oferta institucional que estamos haciendo en cuanto a infraestructura y dotación educativa, apuntando a la calidad de educación por una gobernación que lo hace mejor y un Becerril más positivo. Desde el gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, nos sentimos realmente complacidos. Totalmente celebramos esta enorme inversión que se está haciendo por parte de la administración del municipio de Becerril. Como es bien sabido por todos, el gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, le ha apostado a la educación, le ha apostado a invertir en infraestructura educativa y hoy también recibimos con mucha alegría que se coadyuve también por parte de las administraciones municipales en este sector que tanto lo necesita y más en nuestras instituciones educativas en cuanto a infraestructura con esta deuda histórica que tenemos en el departamento del Cesar. Con el propósito de continuar apoyando a todos los productores del campo del municipio de Becerril, la Administración Becerril Más Positivo realizó una nueva versión del mercado campesino Becerril Más Productivo, donde también, por supuesto, la comunidad aprovechó los excelentes productos de muy buena calidad y a precios muy bajos. Estoy muy agradecido por este elemento que aquí el alcalde ha presentado, agradeciéndole a la alcalde y a la comunidad aquí de Becerril, que gracias al señor que esto para el campesino es una felicidad, uno estar aquí vendiendo los productos del campo al pueblo aquí porque esto es cosa muy excelente. Aquí vea el cilantro, este es una cosa a 6 mil pesos, a 5 mil, esto es barato, esto es baratísimo. La mazorca a 600, 700 pesos, aguacate a 4 mil, a 5 mil, aguacate de buena calidad, aguacate este de buena calidad. El guinedo y todas estas cosas, aquí es muy excelente, a 150 platanitos, 3 por, eso. Gracias, agradeciéndole mucho aquí a Becerril por esto, al campesino que pobrece día a día, es una cosa muy excelente. Aquí apoyando a los campesinos, de verdad que los productos están muy deliciosos, frescos y eso es del campo a la olla, eso está de primera. Así que les invito a todos los moradores de Becerril a comprar aquí en el mercado campesino, hoy en este día maravilloso que el señor nos regala. Tenemos un gran compromiso con nuestros productores, nuestros campesinos de Becerril. Ya hemos impulsado dos mercados campesinos abiertos a toda la comunidad, pero al final el objeto es que queremos que esto se dinamice y se vuelva una costumbre como antes. Pero hoy estamos aquí en esta infraestructura, en estas adecuaciones que hemos rescatado del mercado público de Becerril y se lo estamos brindando. Se lo hemos acondicionado para que nuestros campesinos productores cada ocho días traigan esos productos frescos del campo a la familia Becerrilera, a la mesa. También es muy favorable tener en cuenta que los precios tienen un 10, un 15, un 20% que se va a ahorrar y va a ser beneficioso para toda la comunidad de nuestro municipio de Becerril. Ya que tenemos claro que la canasta familiar se ha incrementado en más de un 100%, así que esto es una gran oportunidad para poder acceder y tener más capacidad adquisitiva. Nuestros campesinos, pero también nuestras familias Becerrileras con menos recursos van a tener una canasta más amplia para llevar los alimentos a su casa. Así que ese es nuestro compromiso, fortalecerlo, dinamizar esta costumbre, que cada otro día toda la comunidad de Becerril va a tener la oportunidad de venir a ese supermercado con productos frescos del campo. Y por supuesto, dinamizamos la economía y apoyamos a nuestros campesinos productores de Becerrilera. Hasta aquí esta nueva emisión de Noticias Más Positivas, el espacio donde cada semana te recargamos de buena energía. Noticias Más Positivas